Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Nissan GTR50 by Italdesign y bueno, como dice aquí el título, el concept del futuro que llegó a la producción bueno, fue anunciado como sabemos por primera vez en el año 2018, hace ya dos años y este auto conmemora 50 años del modelo GTR de Nissan y también este auto está hecho por la marca japonesa en colaboración con el estudio de diseño italiano Italdesign y debuta con una versión definitiva que va a llegar a las calles con una serie limitada de solamente 50 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, mucho se ha hablado de una de las propuestas más importantes de la compañía de diseño automotriz Italdesign desde que debutara por primera vez en 2018 el Nissan GTR50 no solo era lo más parecido a un Nissan GTR que venía del futuro era también un regalo para celebrar los 50 años no solamente de la compañía Italdesign sino que también de la trilogía de automóviles deportivos GTR de la compañía japonesa Nissan y bueno, aunque parecía más un atrevido concept que una propuesta digna de llegar un día a las calles bueno, sin embargo, a fines del año 2018 se confirmaba su llegada a las calles con una producción limitada de tan solamente 50 ejemplares que por fin fue estrenado para todo el mundo en un acto celebrado en Italia precisamente en el circuito Tassio Nuvolari y que se puede ver en el video que viene junto a esta información bueno, las 50 unidades de este GTR tan especial van a comenzar a entregarse a finales del próximo año 2021 y a principios de dos años más, es decir, 2022 bueno, aquí hay un error porque se equivocaron en la descripción bueno, de hecho, algunos de sus futuros propietarios están actualmente en la fase de personalizar a su gusto cada modelo bueno, llegando incluso a tener la posibilidad de escoger una librea personalizada inspirada en clásicos de la historia de los GTR según explica el diseñador carrocero italiano está siendo realmente alta bueno, esto complementa más si cabe a la vanguardista línea de este GTR sin límites con sello italiano que destaca especialmente por su agresiva parte frontal con un morro con enormes aberturas para el aire y una parte trasera llena de curvas protagonizada por sus pilotos traseros redondos al estilo de los GTR pero con un diseño casi flotante y un alerón trasero retráctil bueno sin embargo, como se ha visto durante los últimos años de desarrollo el GTR 50 no se ha limitado a un ejercicio y diseño sino que también saca saca la máxima esencia deportiva de los modelos GTR incluso de la versión Nismo en la que está basada bueno, su mecánica llevando su mecánica a un nuevo nivel que tiene un profulsor de 3,8 litros biturbo tipo V6 que ahora tiene una potencia de 720 CV y como par máximo tiene 780 Nm gracias a la instalación de novedades de novedades como unos turbocompresores producentes de un GT3 intercooler más grande pistones e inyectores de combustible dentro de alto rendimiento entre otras además de una transmisión reforzada de 6 marchas una suspensión reajustada y amortiguadores de marca Bilesign y unos potentes frenos fabricados por la firma Brembo actualizaciones que le otorgan un mejor rendimiento incluso que un GTR normal y que de hecho se han puesto a prueba en los mejores circuitos del mundo como se ha visto en los últimos años bueno como sabemos el Nissan GTR va a tener un precio de 990 990 mil euros algo así como 700 millones de pesos chilenos un precio más bien un precio que si bien es nada más y nada menos que 5 veces más caro que el de un Nissan GTR mismo común y corriente se entiende un poco más con el trabajo con el trabajo artesano y el alto nivel de personalización y mejora de este automóvil y su exclusividad de tan solo 50 unidades se espera pronto que que alguna de ellas esté por las calles y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno y bueno